Espía Espía Para! 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 Ya me cansé Tienes que ganar ¿Dónde están? 1 a 1 Digan Convoco ¿Los equivocativos van allá? ¿Bajamos la plenidad? ¿Ya? ¿Cuál es la plenidad? ¿Por qué? ¿Cuál es la plenidad? ¡Buenos años, viola! Bien! Estas ahí ¿Qué? ¿Puedes ir a la plenidad? ¿Puedes ir a la plenidad? ¡No! ¡No, eso es la plenidad! ¡No, eso es la plenidad! ¡No! ¡No, eso es la plenidad! ¡No! ¡Miraculous! 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 No caigan rápido, me están nervios las manos No es que eres débil, no vas a decirle Qué débil eres A ver, va a grabar tú, pero Vamos a quedar siempre todo el día Quédate así hoy, porque ya Para que estén las manos de acero ¿Cuántas manos? Una Una La carta del cielo Ah, remueve La carta del color La carta del cielo Activo de efecto de seradio Activo de efecto de otro seradio U, 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 U Pruebas Activa un primer cancho Seteo la segunda cancha ¿Qué es final? Siempre bien Robo Te toca Vamos 0-0 Chippo, lleva el daño ¿Qué es lo Chippo? Esto lleva, voy a montar No sé, contando Un poco Esa es la estrella por esto Mira el chico ¿Tenía dos? ¿No? Tenía dos santuarios ¿Cómo han llegado al final? ¿No? ¿No? ¿No es el campeón? ¿No vas a llegar? Veinte y dos ¿No? Robo No entiendo de jugar ¿Qué? ¿Qué tan fácil era? No sé si subió el campo ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo ha sustituido? No Estuvo destruido ¿Qué? 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 ¿De acuerdo? ¿CKO ¿ ¿No? ¿Tú? ¿No? ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Cabezazo! ¡Está bien! ¡Perfecto! ¡¿Carta presión?! ¡Eso has grabado! ¡Todo acá! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Ya! ¡17! ¡Rubo! ¡Te toca! ¡Rubo! ¡Júpiter! ¡Rubo! ¡Rubo! ¡Júpiter! ¿Qué es Júpiter? Pega 18 ¡No! 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 ¡No puedo remover! ¡Esta no! ¡Te toca! ¡Nad! ¡Nad! ¡Oh! ¡No puedo depredar! ¡Nad! ¡No puedo depredar! ¡No puedo depredar! Te toca. 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 Te estás a punto de conseguirme ese. Dices sonido. Él es ese sonido. No lo vayas. Ya. Bien. El tiro de fuego. Imperión. Ataco. La activo. La activo. Si se puede activar, solamente que no se resuelve. Si, si. Si, si, si. Si, si, está bien. Activaste. Acá hay daño. Sume daño y trae. Mil. Sebe aquí. Si, que te toque. Sebe aquí. Once metedores. No te importe. Seis ocho puertas. Sebe aquí. Si, que te te Softi. Mira, lo que me ha tocado. ¿Trenoto? ¿Que te lo? Si, oye. Si, está해버�ido. Ricardo. Si no te lo pegás, no. Ricardo. Ricardo. Si. Ricardo. No, esto es donde esta mas chevere ¡No me asumo todo! ¡Dónde cuatro mil! Te toca En cadenio Greg Pérez asalta ¡Vete todo mi esfuerzo! Y perdí creo, si, ya me ha pasado el otro Si, es que tiene un diseño Ahí he visto peores jugadas Ahí he visto peores jugadas Esto es un picadero